La Comisión Segunda de la Cámara de Representantes sesionó en San Andrés para conocer de primera mano la situación de sus habitantes después del fallo de la Haya. En noviembre de 2012, Colombia conoció el fallo de la Corte Internacional de Justicia frente al litigio con Nicaragua. La Comisión Segunda de la Cámara está realizando un seguimiento a los programas anunciados por el gobierno desde ese entonces y a la situación de la población de San Andrés y Providencia. El solo hecho de estar el Congreso de la República, de estar parte de su gabinete en una sesión de comisión, eso le da tranquilidad a los mismos isleños, a la gente raizal, porque es que cuando el Estado hace parte y hace soberanía, entonces nadie se va a sentir solo. Los representantes son conscientes de las preocupaciones de la comunidad. Es que se cumplan los acuerdos para que mejoren sus condiciones de calidad de vida. La preocupación de la comunidad es si finalmente las aguas van a pasar a Nicaragua o van a seguir siendo de Colombia. La preocupación es cómo se va a actuar ante el primer fallo, la preocupación es qué viene con el segundo fallo. Según el gobierno, se ha cumplido con el 70% de los compromisos adquiridos, que representa una inversión de 1.3 billones de pesos. Próximamente se realizará otra sesión en este departamento conjuntamente con la Comisión Segunda del Senado.